Música Aquí nos trae nuestro trabajo de arquitectos, artistas en este caso. ¿Y quiénes somos realmente? Somos dos tarados que tenemos sueños locos y que nos gusta el arte. Les vamos a mostrar un proyecto que comenzamos hace ya más de un año y del cual nos sentimos cada vez con más dinamismo y con más energía que probablemente sea la que ustedes nos den. Y bueno, nosotros, nuestro trabajo se basa en la memoria, la pertenencia, la identidad. ¿Quiénes somos nosotros y para qué estamos acá? O sea que, no sé, siempre digo que uno ama realmente lo que conoce. Y si no somos capaces de conocer nuestro entorno, nuestra ciudad, aquello con lo que nos rodeamos, jamás vamos a saber valorarlo. Entonces, la memoria es una de las cosas que realmente utilizamos mucho en nuestro trabajo, el sentido de pertenencia y todo aquello que nos dé identidad. Identidad de paraguayo, identidad de asunceno, de lo que queramos. El arte, cómo expresarnos, dónde expresarnos. Y es aquí donde tal vez esa experiencia que nosotros comenzamos ya realmente hace muchos años, cuando Natalia tal vez todavía empezaba a estudiar en la facultad, comenzamos a trabajar en lo que llamamos intervenciones urbanas. Estas intervenciones que iban buscando, realidades que tienen que ver con lo cotidiano y que salen fuera del espacio de una galería o de un circuito cultural al cual estamos normalmente habituados. Entonces, se da una fricción con muchos aspectos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro paisaje, ya sea un paisaje de la ciudad urbano o un paisaje natural y realidades que tienen que ver con ese límite en el cual nosotros podemos ubicarnos dentro, fuera, observamos, somos partícipes o nos cubrimos los ojos. Y eso más que nada se refiere a nuestras realidades, porque muchas veces es mucho más fácil para nosotros taparnos los ojos ante la problemática que realmente existe, los niños en las calles, los conflictos de tierra, los problemas sociales que realmente están en lo más profundo de nuestra tierra y bueno, muchas veces cerramos los ojos y la idea que a través de nuestro lenguaje que es el arte podamos de alguna forma abrir los ojos, generar el debate, la conciencia, pero más que nada, ¿cuál es el propósito? Y el propósito al final es el goce. O sea, se gana a través de valorar las cosas. Y por eso puse estos dos significados, valorar y la puesta en valor, que para mí es fundamental. Valorar, ¿qué significa? Señalar el precio de algo, reconocer, estimar, apreciar el valor o el mérito de algo o de alguien. Y la puesta en valor es hacer posible el gozo y aprovechamiento, ya sea del edificio, de un espacio, de una ciudad, en sus dimensiones físicas y espirituales. O sea, ver una casa restaurada, divina, es importante, pero también ver esa casa llena de vida, de gente que se mueva adentro, que circule ese espacio, eso es lo que realmente queremos, que se goce. Vamos a mostrarle algunas intervenciones que estuvimos realizando en este tiempo y Natalia les va a hablar aquí con respecto a esta experiencia del Hospital de Clínicas. Yo me enamoré de clínicas y nace esto porque hace un buen tiempo, como todos ustedes saben, el Hospital de Clínicas se mudó a su nueva sede, que es un edificio, supongo, fantástico, con todas las salas necesarias, los espacios necesarios. Pero, ¿qué pasa? Nos quedamos con esa cosita ahí en la cabeza, quedaron cinco manzanas, en este caso cuatro, todavía la facultad está por ahí, sin un uso realmente definido ni nada. Decíamos, pero ¿cómo un edificio como ese, con tanta historia, con tanta carga social, de luchas, de gremios, de la resistencia ciudadana contra la dictadura, con todas las cosas que sucedieron ahí, ¿cómo puede ser que la gente, las nuevas generaciones no sepan qué pasó ahí? ¿Y cómo puede ser que un lugar como ese no sea valorado o no sea utilizado de una buena manera? No digo cómo, pero de una buena manera. Entonces planteamos una intervención que, bien, hacíamos una pequeña historia al inicio dentro del edificio, donde cada persona que entraba, por lo menos conocía algo del lugar, su historia, cómo nace. Nace hace más de 100 años, a finales de 1800, y es, digamos, un espacio que tiene un montón de cosas que son tan lindas que me encantaría demostrarle el video o volver a hacer la intervención y que vayan. Pero, lastimosamente, no se puede. Entonces, a través de estas líneas, No me duele, que es como una... es el nombre de una de nuestras intervenciones que más bien hace alusión a taparse los ojos cuando tu papá te pega y vos decís, No me duele, 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 maldito. Bueno, más o menos esa era la historia, era decir, No me duele, y tapo los ojos y no veo lo que pasa alrededor mío. No me duele, no me duele, no me duele. Y entonces esa más o menos... La idea del cuerpo como espacio de resistencia, entonces cerraba perfectamente con lo que es este lugar y también, ¿no es cierto?, lo que nosotros podíamos decir a través de la experiencia que se podía dar en un performance que abarcaba prácticamente todo el hospital y finalizaba en una sala de quirófano, la sala de quirófano. Bueno, ahí ven el cuerpo en resistencia, luchan por salir de esa cosa que los oprime. En fin. El texto que empezábamos a usar cuando ustedes nos escuchaban, digamos, son esas señales que pueden dar estos edificios, casi como fantasmas que quieren hablar, en un tramo de la ciudad, en la calle Oliva, en la cual a través de un recorrido se podrían expresar, ¿no es cierto?, estas casas abandonadas, estos edificios olvidados, que no son tal vez los más emblemáticos de la ciudad y eso era lo que hacía tal vez más interesante trabajar en este mismo espacio. Entonces, señalados en color flúor, cada uno de ellas hablaban en lo que pudieran querer decir esos espíritus que estuvieron dentro de las mismas. Le dimos voz a las casitas y a los edificios fantásticos que tenemos, porque realmente tenemos edificios fantásticos y yo creo que tenemos el derecho de poder gozarlos y también tenemos la obligación de conservarlos, de cuidarlos. No es simplemente caminar en la calle y decir, o sea, empezamos desde no tirar la basura a la calle, de arreglar nuestras casas, nuestras fachadas, el dengue, por ejemplo. Falta, ¿por qué?, por la inmunicia de la gente, porque al final se puede controlar, seamos limpios, mantengamos bien nuestras cosas y, bueno, es algo que nos debemos a todos. La calle es de todos, las fachadas de las casas son de todos. Así es. Entonces, todos estamos involucrados en esto. Por supuesto, sin ningún permiso. Claro. Por fin de semana, con ayudantes, decidimos hacer, ¿verdad? Sin contar ni a ningún tipo de aviso, ni a los propietarios, ni a ningún tipo de autoridad. Algunos con vergüenza ya nos sacaban inmediatamente los carteles, volvíamos a meter. Y creo que algunos nos odiarán, pero no importa. Al final se vieron y lo importante era que la gente se dé cuenta que existen estos lugares. Así como también trabajamos en la última estación de la época de los López, donde sí, realmente la situación era totalmente diferente, ¿verdad? En una tal vez intervención mucho más romántica o estéticamente más acotada, ¿verdad? En la recreación del espacio de la vía del tren en la estación de Pirayú. Lo que se nos fue. La primera intervención fue en Ñacundal. Realmente llegamos el día en el cual llegaban los camiones del ejército para desalojar a las personas. Este trabajo quedó detenido. Nuestra intención era realmente seguir trabajando con una idea de límite muy diferente, ¿no es cierto?, a las intervenciones que vimos que se sucedieron luego, pero que finalmente decidimos no hacerlas por el caso de Curubatu. Y realmente era muy venso el tema, porque acá nos iban a decir que teníamos una postura sobre estos asentamientos o no. Y la idea, o sea, nuestra no es tener una postura realmente, ¿verdad? O sea, la podemos tener personalmente. Pero más que nada era el debate y a través del arte cómo nosotros podemos de alguna forma generar ese cuestionamiento que muchas veces hace falta. Porque nos sentamos y nadie se pregunta por qué. Y hay que preguntarse por qué. Todo. Hay toda una energía que se siente y que se ve. Y se ve gracias a, bueno, el Puerto Abierto, la Feria Aguazú, todas estas restauraciones que últimamente se vinieron haciendo, conciertos, la masa crítica en bici, tenemos festejos, todo el boom gastronómico, cada vez más restaurantes ahí en el centro. En este caso, por ejemplo, hablando de Asunción, la Loma San Jerónimo con estas señoras fantásticas, con tanta energía. Todo lo que nace a través, gracias al Bicentenario, ¿verdad? Los reclamos del pueblo, porque nos reunimos en el pueblo, conseguimos muchas cosas. Y bueno, y todos estos espacios culturales que todavía tiene para ofrecer. O sea, que hay tantas cosas que se están haciendo hoy que creo que es muy positivo y augura buenos momentos para nosotros. Bueno, les invitamos a unirse a nuestras acciones. Este fin de semana pasado, el viernes y el sábado, realizamos una en Manhattan, en el Subway, que vamos a publicar en estos días. Vamos a procesar este material para el cual le invitamos a unirse a nuestra fanpage, que se llama Me Intervenciones Arte, y que también se unan, como decía, a nuestras siguientes intervenciones, que sin duda, sin la participación de las personas, de los ciudadanos, de todos aquellos interesados, no es posible. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos